Y el candidato de redes sociales progresistas, Alfredo Adame, se disculpó a través de un video con las personas a las que insultó durante el fin de semana. Dijo que se trató de un arranque de enojo y que esa no es la línea ni los valores del partido. Fui víctima, digamos, del enojo y de la furia cuando me sentí agredido. Por lo tanto, y por este medio, le pido una disculpa al dueño del vehículo y a la persona con la que tuve el altercado por esta actitud que de verdad no es la que le conviene al partido. Y de aquí en adelante me comprometo a que mis reacciones serán positivas. En la política hay que tener la piel gruesa y hay que tener también la mecha larga. Bueno, y así, así la disculpa a las personas que iban en los vehículos, a quienes insultó, porque sí, esto fue lo que pasó, usted recordará, fuera de Six Flags. He demostrado durante mucho tiempo que soy un hombre decente, educado, trabajador, con valores, con principios, con escrúpulos, así como saqué a Laura Bosso. ¡Tú también, chinga a tu madre! ¡Chinga a tu madre! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 El chico me necesita, eres un pendejo naco, fracasado, idiota y me quedó, miró y chingas a tu madre.